A mi madre me refiero, cuando digo con fervor, que su amor por mí es inmenso, como el cielo y como el sol. Mi madre lleva cargando en sus hombros mil pesares, pero Dios la fortalece y sonríe al mirarme. Mi madre es tan hermosa, se compara con la rosa, mi madre es como la flor que a mí me diera el Creador. Por eso a mi madre hermosa, digo yo cuánto la quiero, para mí es la más preciosa de todito el mundo entero. Muchas gracias madre mía, te lo digo con fervor, que tu amor es tan inmenso, como el cielo y como el sol. Música 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 Música